Buenas tardes Marlon y nosotros en Noticieros hoy mismo que le hemos estado dando seguimiento a esa tragedia que se registró en San Antonio, Texas en los Estados Unidos y donde el equipo de prensa se trasladó hasta el sector de Cuyamela en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, donde está siendo velada la joven Adela Betulia Ramírez Quesada, la que fue identificada en un principio como la cuarta de las seis víctimas registradas en los Estados Unidos. Cabe destacar que familiares y amigos han llegado para darle prácticamente a ella el último adiós, pero escuchemos a continuación a doña Adela Aguilar Rodríguez, quien es la abuela con quien ella se crió, y a Johnny Quesada, tío de la víctima. Claro, es doloroso. Son cosas que no se las espera a uno. ¿Cómo recuerda usted a Adela? No, una muchacha alegre, bien servicial ella. Incluso el día que ella, cuando le pasó la tragedia un día antes, estuvimos mensajeando con ella, porque yo siempre bromeaba con ella, y ella me decía, tío, bromeaba con ella, una muchacha bien alegre. ¿Quiere morirme? No, no diga él. No, que quiera morirme yo, porque uno de sus hijos son sus hijos. ¿Los hijos suelen? ¿Qué necesidad tenía mi hija, pero cómo? ¿Nunca se imaginaron que en la búsqueda del sueño americano? No, no me imaginé yo que ella solo a recibir la muerte iba, hija. ¿Qué más quería aquí, hija? Palabras desgarradoras, tanto de la abuela como del tío de Adela Betulia Ramírez Quesada, quien lamentablemente falleció en esta tragedia. Marlon, cabe destacar que Adela será sepultada el día de mañana en el sector conocido como Campo 2, siempre en Cuyamel o Moa, corte, acompañada de familiares y amigos, para darle el último adiós. Con esta información yo retorno con ustedes. Doloroso realmente.